¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un relato más de los que pueden escuchar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia. Mi nombre es Alsacia Herrera y en esta ocasión les voy a enseñar, bueno no enseñar, sino a platicarles algunas de las cosas que luego me encuentro en los libros por ahí, al respecto del tema de la independencia que es el que hemos estado platicando en este mes de septiembre, mes de la patria. Así que bueno, me encontré con este pequeño libro que se llama Adictas a la Insurgencia. Este libro fue editado en 2010 por el Bicentenario de la Independencia de México, así que bueno, se trata de vidas de mujeres que también hicieron hechos valerosos y que aportaron su vida, sus bienes, sus acciones para lograr la independencia de México. Y vienen puros relatos, son pequeños, vienen así desde, bueno el índice nos lo divide en las mujeres de la élite, tales como pues Leona Vicario, José Fortis de Domínguez, la güera Rodríguez, también viene sobre esposas, concubinas y madres, o sea, mujeres que pelearon pues por ayudar a sus hijos, por ayudar a su esposo y bueno, acabaron siendo grandes luchadoras de la independencia. También mujeres de armas tomar, o sea que si eran, hasta llegaban a dirigir trompas y todo esto. Hay otra que es las seductoras y conspiradoras, ahí entraría la güera Rodríguez. Y en el epílogo vienen las otras mujeres de la independencia, que son pues como mujeres anónimas, gente del pueblo, que por haber llevado, aunque sea una acción muy simple, pues se les recuerda, porque esa simple accióncita, pues salvó en su momento alguna batalla, salvó muchas vidas, o le dio continuidad al movimiento de la independencia. Entonces de este libro, ¿qué les digo? En el apartado de otras mujeres, viene un relato muy hermoso sobre una mujer llamada María. Bueno, que en realidad muy pocas personas sabían cómo se llamaba, y pues ella iba a ser una mulata. Ella iba a nacer en Veracruz, fue producto de una violación, que un español, un gachupín, violó a su mamá, otra chica mulata. Entonces, pues que él nunca se quiso hacer, obviamente, responsable. Y bueno, nace esta muchacha, y que bueno, alguna vez lo encontró, y le dijeron, ah, mírala, es tu papá. Y ella así de, ay, qué horror. Y que el cuate así como que, ay, bueno, este toma, para que no me estés molestando, y le dio unas monedas, y ella así se las regresó asqueada, no sé, de... Entonces ella tenía así como mucho orgullo, ¿no? Por sí, por su persona. Pero bueno, el caso es que esta muchacha, pues va creciendo, y pues se convierte en una mujer muy hermosa, pues era mulata, entonces que era así alta, su piel morena, que tenía mucho cabello rizado, pero pues siempre se hacía una trenza, pues imagínense el calorón de Veracruz. Entonces, ¿qué se hacía? Un chongo. Y además que tenía una figura escultural, ¿no? Que tenía... Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, ustedes imagínense una mulata escultural, ¿no? El caso es que pues ella va creciendo, se va poniendo así de bonita, y empieza a ver que le gusta a los hombres. Entonces estos hombres, pues, la empiezan a perseguir, y ella así pues se les escapaba, a decir, ay, qué me quieren hacer. Entonces así, pues ella siempre salía temerosa a la calle, al mandado, para ayudarle a su mamá, y pues veía como todos la veían con ojos de lobo, hambriento. Pero bueno, pues ella ahí trataba de sobrellevar su vida. Entonces que en una ocasión, pues, que un soldado español borracho, la empezó a corretear, y ella así de, ay, se metió por callecitas y todo, hasta que, bueno, ya se encontró en un callejón sin salida, y ahí va a llegar el este español ebrio a querer abusar de ella. Pero, que otro soldado que era, pues, nacido aquí, era mestizo, de ojos miel y alto y fuerte, y de dientes muy blancos, así nos dice el libro. Entonces que la defiende, y golpea al agachupín, este ebrio, y va a defender a María. Así que, bueno, María se enamora de él, y él pide su mano, entonces se casan, ¿no? Entonces van a ser una pareja ahí muy feliz, nada más que él es soldado de los dragones de la reina. Así se llamaba un tipo de batallón, pues era así como, no sé, la infantería o algo así. Entonces, pues ahí viven juntos dos años, hasta que a su esposo le dan la orden de trasladarse a Tamaulipas. O sea, de Veracruz va a subir a Tamaulipas, en específico al puerto de Soto la Marina. Que, si ya vimos el video de Fray Cervano, pues ya sabemos quién llegó a Soto la Marina. Va a llegar este valeroso joven, miliciano, español, Javier Mina. Entonces, bueno, de él ya platicamos un poquito ahí con Francia Armando, que él había sido, pues, un guerrillero español, que había luchado contra los franceses, para poder reinstalar a su rey Fernando VII en el trono. Pero, bueno, ya cuando por fin logran instaurar a Fernando VII en el trono, pues se vuelve muy tirano, vuelve a instaurar la Inquisición, y a cortar libertad de civil. Entonces, empieza a corretear a los milicianos, que le estaban reclamando que porque era así de tirano, que querían más libertad. Entonces, él los empieza a encarcelar, a matar, así. Y por eso, Javier Mina es que viene a México para ayudar a revivir el movimiento de independencia. Porque, además, ya habían fusilado a Miguel Hidalgo, a Allende, a Aldama, a Morelos. Entonces, como que ya estaba muriendo el movimiento, ya todos así bien decepcionados, desilusionados, de, ¡ay, ya no vamos a poder ser independientes! Entonces, bueno, cuando llegó Francisco Javier Mina, y se juntó Juan Fraiser Bando y Pedro Moreno de Jalisco, entonces es que se vuelve a hacer la lucha, y, pues, todos siguen bien prendidos con la lucha de independencia. Pero, bueno, el caso es que, pues, se unen estas dos historias, porque, pues, al marido de esta mulata lo van a mandar allá a Tamaulipas a pelearse, bueno, pues, a rechazar a Mina, ¿no? Pero, bueno, Francisco Javier Mina apenas desembarcó casi casi y se fue, ¿no? Y dejó ahí a algunos de sus hombres, a uno de sus mejores, pues, recursos, que va a ser un catalán llamado Juan Sarda. Entonces, lo deja ahí a cargo del fuerte que hicieron en Soto la Marina los independentistas, y, pues, se quedan varios ahí, pero él agarra y se va, se interna en el territorio para encontrar a más independentistas, ¿no? El caso es que, pues, ya llegan en barco, la mulata María se va siguiendo a su esposo, ¿no? Entonces dice, no, yo no te voy a dejar. Y además de que, pues, le daba curiosidad conocer a estos extranjeros, ¿no? Porque se sabía que Javier Mina venía con, aparte de traer españoles, catalanes, también venían franceses, venían ingleses, venían estadounidenses a pelear por la independencia de México, ¿no? Entonces dice, mmm, ¿por qué unos extranjeros vienen a luchar por nosotros? ¿Por qué nos quieren dar libertad? Y, pues, estaría bien que ganaran, porque este sistema de castas virreinales es horrible, y yo como soy mulata, pues, yo soy el último escalafón de la escala social, y me tratan bien mal, y yo mismo fui producto de la violación de un español. Entonces, sí, yo digo que no, que mueren los españoles, ¿no? Y entonces va y le reclama a su esposo, al soldado, y le dice, oye, pero, pero si tú eres mexicano, si tú ya naciste aquí, ¿por qué estás peleando contra otros mexicanos que quieren la libertad? ¿Y por qué vas a atacar a este, a estos extranjeros que ya dejaron en su tierra, bien lejos del otro lado del mar, ya dejaron allá a sus familias y a sus esposas para darnos la libertad y quitarnos estos horribles españoles abusivos? Y el marido, pues, todo, pues, no sé, ya ha leccionado con las ondas del ejército, o bueno, eran sus ideas. Él le sale con que, ah, no, pues, es que la independencia de México ya está aplastada, ya son unos ilusos, este Javier Mina, pues, es un pobre idealista, los vamos a aniquilar por tarados, porque aquí ya la independencia se murió, y no, esto, la corona española va a seguir aquí, y que le cae mal a su esposa. Su esposa así de, ay, este cuate, o sea, ¿qué le pasa? ¿No? Que no está viendo cómo estamos de mal. Y todavía se alía con los españoles, ¿no? O sea, qué horror, le cayó súper gordo. Así que, pues, ella se queda así con ese gusanito, ¿no? Entonces, bueno, se hace un campamento ahí de las mujeres que, pues, venían acompañando a la tropa realista, pues, para hacerles de comer y todas estas cosas. Entonces, se hace un campamentito. Y el marido le dice, tú aquí te quedas cocinando con todas para cuando regresemos nos dan de comer. Y ella, ah, sí. Entonces, ya se van los soldados, ahí al fuerte de Soto, la Marina. Y ella así de, no, pues, yo quiero conocer esos españoles, porque son como de leyenda, pues, yo los quiero ver de cerca, quiero ver qué les pasa. Y entonces, pues, se va ahí a escondidas, siguiendo al marido. Entonces, pues, que ya llegó y ya estaba la batalla ahí, los balazos, los cañonazos. Entonces, bueno, del lado realista, llegaron 500 hombres. Y del lado independentista, en el fuerte, había 300. El caso es que, bueno, eran, este, 2 a 1, ¿no? Y, pues, ella empieza a ver cómo les están dando a los pobres independentistas, y, pues, les van ganando, porque, pues, son más en número, ¿no? Pero ve cómo pelean con tanto valor, que, pues, dice, ay, no, yo quiero ver qué pasa aquí. Entonces, se subió a un árbol, y ahí desde arriba estuvo todo el día de Mirona. No se podía bajar porque la podían descubrir. Y entonces dijo, ay, no, capaz que me ve mi marido y aquí me matan, ¿no? Entonces, nada, entonces se quedó ahí arriba. Pero, pues, está el fuego cruzado y todo esto. Entonces, no se puede bajar. Y que le dio mucha hambre, le dio mucha sed, y así de, oh, qué horror. Mira cómo me voy, pobrecitos. De los independentistas. El caso es que, bueno, ya se hizo de noche y ya se pudo bajar, y que se fue corriendo al campamento y no la fuera a descubrir su marido, ¿no? Que no estaba, ¿no? Entonces ya llegó, y ya así de, ah, sí, aquí te tengo la comida y la ropa limpia, mi amor, no sé qué, y el otro así de, ah, sí, es que esos independentistas están bien heavy, ¿no? Bueno, están así bien perros y no podemos aniquilarlos, pero los vamos a aniquilar. Y así de, ay, muérete. Pero, bueno, al día siguiente, pues el marido se vuelve a ir al combate, ¿no? Y entonces ella dice, ah, no, pues yo tengo que ver qué pasa, tengo que ver quién gana, porque no, pues yo apoyo al bando independentista. Me vale que sea mi marido a un soldado, pero yo voy a ir a ver. Pero, entonces ya tomó precauciones. Se llevó, pues, un itacate de gorditas de frijol con manteca de cerdo. Ay, qué rico. Ah, bien mexicano. Eso se usa mucho ahí en Veracruz, entonces, pues hizo sus gorditas de frijol negro. Entonces se llevó su itacate y se va a llevar un cantarote para el agua y un jarro de tapaderita, ¿no? Estos que vemos luego por ahí en los mercados de barro que traen su vasito de barro arriba como tapita. Entonces, pues ya, se va. Y otra vez llega a su escondite y que cerca de donde ella estaba había una poza. Y esta poza tenía agua limpia, ¿no? Porque todas las demás, el río que pasaba ahí al lado del fuerte independentista y otras pocitas que había ahí, pues los españoles canijos, ahí les fueron a tirar este cadáver para que se contaminara el agua y no pudieran tomar agua los independentistas. Entonces, pues, pobrecitos, estaban ahí muriéndose de eso. Entonces, que María, pues, está ahí en su puesto de observación y, pues, ya cuando le daba hambre, pues, se comía una gordita. Si le daba hace, pues, tomaba agüita y estaba ahí, ¿no? Ah, viendo cómo pasaban las balas así como se defendían los independentistas comandados por, este, Juan Sardá y ella así como que, ¡ay, mira, ese es el jefe, ¿no? Está bien guapo. ¿Qué, qué, con qué valor pelean todos? Y estaba así llorando de ver, pues, cómo se morían y los otros ahí. Pero, pues, ellos también eran muy buenos, los independentistas, que gastaban muy pocas balas, pero cuando disparaban siempre le daban a un soldado realista. Entonces, bueno, les fueron haciendo bajas y bajas. El caso es que, pues, en una de esas ella ve que los soldados del fuerte, pues, muertos de sed, en la desesperación y con el calorón de la playa, pues, ya salían así desesperados, pues, tratando de llegar al agua y, pues, beberse, aunque sea el agua ahí con, este, pues, con cadáveres, ¿no? Entonces, estaban así. Los que querían llegar al río, pues, los mataban. Y otros, pues, se iban, este, así con su banderita blanca de me rindo, me rindo. Entonces, se estaban desertando por la sed, por el calorón y, pues, ella decía, ¡ay, no es posible! Los van a derrotar porque no tienen agua. Entonces, pues, que ella dice, ¡no, no puedo más! Yo no puedo permitir que esto pase. Y ahí es cuando a mí me gusta, pues, hacer mención de estas acciones que son muy pequeñas pero ayudaron muchísimo en la lucha, ¿no? Por ejemplo, a ella se le ocurre bajarse del árbol y agarrar su cántaro y lo llenó en la poza esta que estaba allá al lado de ella y se lleva su vasito, ¿no? Entonces, pues, me voy a cruzar el río y voy a llegar al campamento insurgente. Y entonces, ahí va. Y se lleva su cántaro en el agua, ¿no? Y ahí va, en la corriente del río y sale del otro lado. Entonces, las narraciones dicen que los combatientes independentistas estaban así, ¡ah! Pues, defendiéndose y de repente voltean al río y ¡ándale! Que de entre las aguas va saliendo esta mujer escultural con la ropa de manta pegada en su cuerpo y que todo se le veía y así y su falda roja unida a sus carnes y aparte con un cántaro con agua, ¿no? Entonces, todos se quedaron así sorprendidísimos de ¡Qué es esa belleza! Estamos alucinando. Y entonces, nada más la vieron cómo se fue acercando que ninguna bala le dio y ella pasando con su cántaro rapidísimo. Ay, hasta se me pone la piel chinita de imaginarme. Y que llegó y todos así de ¡Ay! ¡Nos trajo agua! ¡Gracias! Y así, ¡ah! Y pues ya los que estaban más cerca pues ya les tocó el agua y los demás así ¡Ay! Ya no alcanzamos. Y así que ni les dijo nada nada más agarró su jarro digo, su cántaro yo agarraría mi taza de Alsacea y decir ¡Órale! Y otra vez se iba a la poza entonces otra vez se volvió a cruzar el río acá y a llenarlo en la poza y otra vez regresando pues así que así les estuvo llevando agua al campamento independentista pero que fue así como mágico como si Dios la hubiera protegido porque ella era como un ángel que les estaba enviando a los independentistas ¿no? Un ángel mulato y entonces ella así todo el día se la pasó de aguadora cansándose porque pues tenía que luchar con la corriente del río y todo esto y exponiéndose a las balas y pues no le pasó nada y todos así de ¡Ah! te amamos mulata ¿no? y así el caso es que pues pudieron resistir más tiempo los del fuerte ¿no? y en ese fuerte pues también estaba fraycervando y así de ¡Ah! ¡Qué bella mujer! ¡Nos ha ayudado! el caso es que pues así aguantaron más días el caso es que al final hacen una recapitulación porque en ningún bando se rendía y solo estaban muriéndose todos de ambos lados entonces hacen una capitulación de las armas y el general realista les hace una oferta les dice bueno está bien ya vamos a parar esto les ofrezco a cambio de que se rindan que se van a rendir con honores militares y pues solo los voy a llevar a prisión y pues ya no los voy a matar entonces que ellos ya dijeron bueno está bien aceptamos las condiciones pero en esto que les digo que de los españoles eran 500 y de los independentistas eran este 300 pues ¿qué creen? de bajas españolas hubo 350 y de bajas independentistas hubo 100 o sea que tuvieron más bajas los realistas por menos hombres ¿no? que eran los independentistas por eso el general que llevaban a este español dijo no pues ya porque si no van a vamos a acabar todos muertos pero cuando ya se rindieron los independentistas así de bueno está bien ya hazme los honores de guerra y ya aprésame y llévame pues a la prisión entonces que este condenado español sin palabra cochino que pues empezó a fusilar a la gente y solo respetó pues a los a los extranjeros ¿no? pero a los mexicanos a todos los pasó a cuchillo todos los arco los fusilaron no me acuerdo pero bueno entonces ella sí y se enoja muchísimo que dice ¡ah! estos españoles no tienen palabras son unos cochinos y entonces pues bueno ve que a Juan Sarda el amigo de Javier Mina pues a él sí lo apresan a él sí le respetan su vida por ser extranjero entonces pues ya lo apresan y lo suben a un barco que lo iba a llevar a San Juan de Ulúa pues ella se enamora o sea olvida a su marido que estaba aliado con los españoles así que decía que los independentistas eran unos tarados pues ella dice pues ahí te quedas tú con tus españoles yo me voy a seguir a Juan Sarda y entonces ya la mulata va y pues ahí vio cómo le hizo y alcanzó a Juan Sarda en Veracruz y ahí lo iba a visitar a la cárcel de San Juan de Ulúa que era una prisión terrible y pues bueno finalmente él sale y lo mandan a Cuba así como que ya ya quédate ahí ya vete para España desde Cuba y ves qué haces y ahí se lo encuentra la mulata María entonces se hicieron pareja y ahí él va a recuperar sus fuerzas en Cuba y unos pocos meses después él va a regresar para alcanzar a Javier Mina que andaba por allá en Jalisco dándoles dolores de cabeza a los realistas que pensaban que ya los tenían aquí este aplastados pues no Mina y Pedro Moreno y Juan Sarda y más extranjeros también siguieron luchando por la libertad de los mexicanos y a Juan Sarda obvio lo acompañaba a todas partes su mulata María entonces bueno ese es uno de los relatos que me he encontrado en este pequeño librito de Adictos a la Insurgencia de la editorial la editorial Punto de Lectura pero bueno esto pues es una anécdota un relato pues que se me hace muy bonito porque nos muestra como las mujeres también participan y pues a lo mejor porque se enamoraron o algo así pero de que ellas también las inflama el valor patrio y se dan cuenta de las injusticias y quieren luchar contra ellas pues a esta mulata es un claro ejemplo de ello y por eso se los cuento para que veamos que todos nosotros ante cualquier lucha social podemos tomar el partido que queramos ya sea de los que quieren que se conserven las cosas como están o de los que quieren cambiar las cosas para mejorar y con pequeñas acciones podemos aportar a la causa como en este caso la mulata que les llevó agua fresca para beber a los resistentes independentistas pues espero que les haya gustado este relato denle like y compartan para que más personas lo vean suscríbanse ayúdenme a llegar a los mil seguidores y nosotros nos vemos en el siguiente relato independentista hasta pronto nos vemos y nos vemos en el próximo un saludo y nos vemos en el próximo en el próximo CC por Antarctica Films Argentina